Buenos días, así amanecimos el día de hoy domingo aquí en una casita de acampar, este es un hotel no recuerdo exactamente el nombre, aquí se hospedaron unos hermanos y como ya no alcanzamos habitaciones pagamos 200 pesos y nos permitieron acampar aquí, entonces anoche venimos a ver y este lugar fue el que nos gustó más porque estaba oscuro aquí está nuestra casita de acampar, aquí está nuestro sonata y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? y estamos aquí pegaditos al lago, les voy a mostrar primero esto de acá y ahorita me voy a subir ahí arriba el faro para que vean cómo se vea el hotel estaba muy elegante ahí hay un pato o quizás sea una pata este es el lago miren qué bonito está grandísimo el lago toda esta orilla de esta carretera que va hasta el poblado de Boquilla hay muchas cabañas y muchos hotelitos muy bonito, eh ahora les voy a mostrar de allá arriba de ahí lo voy a subir ahí para ver todo esto de allá está dormido todavía está allá en la ponchada hay que subirse a estas escaleras que son de caracol ahí vamos, ahí vamos ya me van míralo anoche estuvimos en esa alberca está muy bonita allá están los cuartos claro amor, soy perro aquí subimos hasta arriba miren qué bonito se ve aquí sembradillos, todos los cuartos del hotel las albercas acá está el lago ya estamos arriba y de aquí podemos ver el lago espérame mi amor ahí le tomó foto al pato este es el lago Colima que está en Boquilla muy bonito lugar muy buena vista muy bueno un buen amanecer las habitaciones que cuestan ahora aquí 900 pesos 800 pesos las habitaciones wow qué maravilla que maravilla abe está llorando porque se pegó ahí arriba no quiere que le tome foto no quiere foto a mi no quiere foto pues le voy a tomar una foto ahí chillando ándale una foto chillando ahí así le voy a tomar la foto anoche yo también me senté en ese ay carambola no yo la sentía anoche cuando y me estaba acordando ahorita y dije la hora se cayó en esa silla bien chido no la que se grabaron bueno chido y en mi tienda en mi tienda en mi casa en mi casa me gusta barengan